¿Qué es lo mismo que hola? Mi nombre es Natalia Incapié. Soy artista museo de la disciplina de yoga. Y hoy estoy grabando para ti este video para enseñarte tres formas de trabajar el enfado. ¿Y por qué el enfado? Pues porque he hablado con mi amigo Samuel. Y Samuel me ha contado que se ha sentido enfadado estos días de confinamiento. Porque no podía salir. No puede verse con sus amigos ni jugar. Ni tampoco ir al colegio. Y no entiende muy bien por qué. Desde el yoga tenemos una forma muy divertida de liberar el enfado. Te voy a enseñar cómo podemos hacerlo. Y la primera forma va a ser movilizar nuestro cuerpo. Vamos a hacerlo poco a poco. Primero vamos a llevar nuestro mentón hacia el esternón. Y desde allí hacemos medios círculos con nuestra cabeza. De un lado hacia el otro. Dos veces más. Para regresar volvemos al centro y elevamos la cabeza. Abrimos los ojos. Bien. Ahora movilizamos los brazos y las manos. Con fuerza. Soltando. Como si quisiéramos despegarnos de algo que nos molesta. Más fuerte. Soltando. Y ahora terminamos con las piernas. Primero la pierna derecha. El mismo movimiento. Fuerte. Soltamos. Para un lado podemos soltar también el tobillo, la rodilla, la cadera y la pierna izquierda. Y ahora todo el cuerpo a la vez. La idea es soltar la energía. Bien. Ponte de pie y observa. La otra forma que te voy a enseñar es a rugir como un león. Y para aprender a rugir como verdaderos leones tenemos que hacer varias cosas. Lo primero. Vamos a mirarnos la punta de la nariz. Lo segundo. Tenemos que practicar el llevar la punta de nuestra lengua hacia el mentón. Así. Y lo tercero. Inhalamos profundo. Y al exhalar rugimos como verdaderos leones. Sacando toda la energía que tengamos acá represada con la exhalación. Pero lo hacemos a la vez que nos miramos la nariz y nos tocamos el mentón con la lengua. Vamos a intentarlo. Es importante que se te note el enfado en la cara y que saques toda esa rabia que tienes en tu interior. Ahora lo vamos a practicar tres veces. Comenzamos. 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 Muy bien. Y finalmente te voy a enseñar una técnica de relajación en la que también podemos soltar las tensiones acumuladas. Para ello nos vamos a tumbar en nuestra esterilla, en el suelo, sobre una toalla o incluso en nuestra cama. Vamos allá. Bien. Entonces, inhalamos profundo y apretamos fuerte, fuerte todos los músculos de nuestro cuerpo. Tres veces. Imagina que estás liberando el enfado. Repítelo dos veces más. Última vez. Última vez. Bien. Abre tus ojos y observa. ¿Cómo te sientes? Observa si tu estado de ánimo ha cambiado. Y lentamente te sientas. Te invito a que grabes un video realizando estas tres técnicas o enseñándolas a tus amigos y familiares y que nos envíes el video a esta dirección de correo. Namasté. Que significa también adiós. Adiós.